Acércate a mí Yo como un rujo reloj Y la noche es casual Con vidas un día Yo sigo encendido su faro Mucho mejor Es un beso que hoy Que cabrón lo de ser culpable Es la noche que insiste a querer Me tienta la moda Acércate ya El pleno de un sueño No relivia Corre, corre Marcarla por mi río de ilusión En el canto de las horas Surgirá mi confesión Soy Una estrella del mar Y hoy me tienes vuelta Para cantar Para sentirse En tus ojos Y en el brujo De tus labios muy rojos Oiga tu alma Y en ti no daré Es muy Una estrella en el mar Y hoy se pierde A las horas Sin amor Ni fortuna Y en los abismos De esta noche De luna Solo quiero Y hoy se pierde El pleno de un sueño Y en el bar 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, de quiénes van a andar! ¡Para murirse en tus ojos! ¡Y en el emb�uccio! ¡Y de tus labios muy rojos! ¡Por si para tu alma, mi destino daré! ¡Ay, de quiénes van a andar! ¡Ay, de quiénes van a andar! ¡Ay, de quiénes van a andar! ¡Sin amor, mi cultura! ¡Y en los labios de esta noche de luna! ¡Solo quiero vivir de rodilla a tus pies! ¡O amarte y morir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!